Hola Sergio, buenos días. Sí, estamos dedicándonos a la capacitación acá del cuartel, tanto aspirantes como bomberos que integran esta institución, que integran las filas del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios Cerrito. Habías empezado y bueno, después se paró un poco por la pandemia y ahora has vuelto a retomar la actividad. Retomamos la actividad de vuelta. Si bien se comenzó, cuando ya habíamos comenzado con el tiempo de pandemia, pedimos autorización. Yo como coordinador de la regional, tuve que pedir autorización a nuestro coordinador general de la academia, quien autorizó justamente para las charlas presenciales, porque como era prácticamente hacer una capacitación de cero. Cerrito venía haciendo una asociación, digamos, donde el Cuerpo Activo estaba en una situación especial, porque si bien tenían capacitación, tenían entrenamiento, nunca hubo un nivel de formación académica. Ese sería el término, ¿no es cierto? Yo estuve 14 años a Canzarrito y estuve muchos años en jefatura y ya desde que nosotros comenzamos nunca se instruyó a los bomberos de esa manera. Una porque no teníamos conocimiento, no se sabía, eran otros tiempos, luego se formó la Academia Provincial de Capacitación y ahí se tomó, se tomaron las capacitaciones y se enfocaron de otra manera. Acá en Cerrito habíamos quedado un poquito relegados por así hacerlo y es lo que estamos haciendo ahora justamente actualizando y formando, dándole una formación académica correcta a los chicos. Y es por eso que pedí autorización para hacerlo presencial a las clases, tomando todas las medidas de precaución, distanciamiento y todo lo que compete en este tiempo. Desde la Academia me dieron lo que hay, desde la Federación también. Y bueno, y acá habló con el municipio local donde el Intendente autorizó las capacitaciones. No son reuniones sociales para que la gente entienda, no es reunión, sino es capacitación. Lo hacemos en dos días, lunes y jueves por la noche, para evitar justamente amontonamiento de gente, conglomeración de personas. Entonces seremos cinco o seis un día, cinco o seis otro día. Entonces de esa manera capacitamos a todo el grupo, todo el equipo por igual y tomando las medidas de precaución necesaria. Bien. Ale, ¿qué es lo que se habla o qué es lo que se les da a los bomberos en este nivel justamente que se está ofreciendo ahora? Es lo que le llamamos nosotros dentro de la Academia un nivel uno. Todos los conocimientos básicos y esenciales que tiene que tener un bombero para cuando recién comienza. Se comienza hablando en primer lugar de lo que es, bueno, se le da una pequeña reseña histórica para que tengan los bomberos conocimientos de lo que es bombero voluntario, cómo comenzó, cómo se inició, por qué el 2 de junio es el Día del Bombero. Hay muchos bomberos que no tienen idea de por qué el 2 de junio festejamos el Día del Bombero Voluntario. Después comenzamos con los principios básicos, todo referido a fuego. La primer consigna o el primer, digamos, la primera inquietud de bombero fue justamente fuego, el incendio. Entonces se hace una premisa de lo que es fuego, todo conocimiento de fuego. Desde cómo se origina un fuego, los componentes que tiene un fuego, cómo se los ataca, todo lo básico. Luego, en esa capacitación se les va mencionando distintas áreas que tiene bomberos, como por ejemplo rescate vehicular, socorrismo, rescate con cuerdas, materiales peligrosos, RCP, todo lo que es relacionado a la actividad de bombero. Y después cada uno de esos temas se van desarrollando por clase. Por ejemplo, la primera clase fue esa, como te dije, reseña histórica, principios de bombero, las ramas, las actividades, fuego. Y luego ya hicimos capacitaciones relacionadas a socorrismo, una clase exclusivamente relacionada a RCP, RCP, técnicas con personas con convulsiones, ahogamientos. Luego todo lo que fue la parte de primer auxilio, ya sea vendaje, inmovilizaciones, toda la parte, una clase exclusivamente de atención prehospitalaria, que son las atenciones que los bomberos podemos realizar en un caso de un accidentado. Las tareas que nosotros como bomberos podemos realizar sin ser personal de salud. Ya luego pasamos a la parte de socorrismo, que es la parte de atención a víctimas, víctimas en accidentes vehiculares. Es la parte donde el bombero tiene que saber cómo desenvolverse con una víctima dentro de un vehículo accidentado. Y luego la parte de rescate vehicular, que es la parte donde el bombero tiene que saber cómo abordar un vehículo, cómo romper, dónde romper, cómo cortar, utilizando justamente las herramientas que tienen acá. Luego, otra parte importante que dimos acá, y anoche justamente estoy volando, el área de materiales peligrosos. Tienen que aprender ellos como bomberos, sin ser brigadistas, y es función y, por así decirlo, obligación de todo bombero, que sepan la clasificación de los materiales peligrosos, cómo se dividen, cómo reconocer que hay un material peligroso en X lugar, cosas, pasos muy sencillos, y el manejo de la guía de respuestas de emergencia. Eso es lo que aprendieron justamente anoche. Quedan pendientes algunas clases todavía, clases como es, por ejemplo, cuerdas, manejo de cuerdas, nudos. Queda pendiente, por ejemplo, lo que es incendios forestales, que son especialidades. Quedan incendios lo que es incendios en estructuras, bien. Y algunas otras cositas más que, por ejemplo, lo que es orden cerrado, también se los instruye. Gracias a Dios, en este momento acá en el cuartel hay un chico, un bombero, que ha pertenecido a una de las fuerzas, entonces eso va a ayudar a darle una mejor orientación. Yo como bombero los puedo instruir, pero si hay alguien que ha pertenecido, como este chico que era militar en su tiempo, mejor todavía, ¿no? Exactamente, que conoce más, es del paño. Exactamente, exactamente. Entonces, de esta manera todo se va complementando y se va llenando. Bien. Es seguramente un placer para vos poder, justamente, traer tus conocimientos a tus ex compañeros, camaradas, y también a gente nueva, que es otra cuestión interesante, gente nueva que se ha sumado en este último tiempo, ¿no? Exactamente. Poder mostrarle, tengo gracias a Dios compañeros que comenzaron conmigo acá, como es el caso de Walter, el caso de Darío, que fuimos de los primeros que comenzamos con bomberos, poder darles una mano, ayudarlos, orientarlos, acompañarlos, compartir los conocimientos que yo, gracias a Dios, he podido adquirir a lo largo de estos años y entrando en otras áreas. Entonces, poder compartir con ellos, para mí es un, no sé si decir orgullo, pero sí un placer muy grande, porque es como compartir con ellos un poquito de todo lo que yo aprendí. Y sí es un orgullo grande poder instruir el cuartel en sí, mi cuartel, como ya digo, mi cuartel de origen, los chicos nuevos, tratar de, no solamente acá enseñar, sino también incentivar. Porque uno tiene que ser muchas veces ejemplo, y un ejemplo motivador de los aspirantes, de los que recién comienzan en esto. Las cosas hoy en día, como siempre lo digo, son muy distintas, distintas cuando nosotros comenzamos, antes no había academia de capacitación, no había nada, me acuerdo que nos entregaron el mameluco y... No había nada. No había absolutamente nada, como mencionábamos hace unos días atrás, en el aniversario de acá del cuartel. Había una manguera que la desarmaban y la armaban mil veces. Mil veces, exactamente, y era toda una osadía. Y bueno, y antes de eso, antes de que llegue eso, me acuerdo que, bueno, éramos bomberos y no teníamos nada. Lo único que teníamos en un mameluco... Y ganas. Ganas, muchas ganas, muchas ganas. Y así fue como las primeras salidas salían en vehículos particulares, un par de mochilas, bidones de agua, y éramos bomberos. Bueno, y así fue como lo que te quería decir recién. Nos entregaron nuestro primer mameluco, nuestro primer uniforme, lo que a nosotros nos representaba. Y... Ni bien nos pusimos el mameluco, ya tuvimos, me acuerdo, un accidente, un accidente vehicular, donde habían fallecidos, personas atrapadas. Y bueno, fue la primera intervención de bomberos, fue cuando fue el día que estrenaba su... ¿Cómo que...? O sea, donde estrenaba su equipamiento, su indumentaria, esa es la palabra. Luego vinieron los incendios forestales, a los cuales ninguno de nosotros tenía idea. Y bueno, y como quien dice, ¿no? A los ponchazos fuimos aprendiendo. Hoy en día eso se revirtió todo. A prueba de error. A prueba de error, exactamente. Antes nos íbamos formando y nos íbamos haciendo según las situaciones, según las salidas. Hoy en día ya eso cambió mucho y no se puede tampoco, ¿no es cierto? Hoy en día si no sos bombero y bombero avalado, no podés salir a un incendio, no podés ir a un rescate, no podés hacer ninguna actividad. Es más, hasta que una institución no tiene la personería jurídica, no puede realizar tareas. Por más buena intención que tengan, no puede realizar tareas. Entonces, justamente para instruir a los bomberos, estamos los bomberos que somos, tenemos que estar certificados. En el caso mío, pertenezco a la academia, soy el coordinador de la regional, y a su vez, cada instructor, para ser instructor, tiene que tener un certificado de pedagogía, haber cursado un curso de pedagogía, que es lo que te avala para hacer justamente instrucciones, ya sea de la federación, de algún departamento especial, o de un cuartel propiamente dicho. Bueno, señor, gracias por su atención y a seguir trabajando ahora por los demás bomberos. Bueno, Sergio, muchísimas gracias a vos, siempre dispuesto, y es un orgullo, un placer grande acompañar a los chicos. Gracias. Gracias.